Aquí, aquí yo me jodí, porque yo no improviso que... ¿Qué carajo yo hago? Yo no improviso. Pero déjame hacer algo aquí. Espérate, vamos a convocar la presencia del comandante Chávez aquí. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Se dirige al espacio como espada luminosa, sobre un caballo de fuego de una sabana gloriosa. Le acompaña a las estrellas que flotan en su bandera, confundiéndose en la noche con las casas de madera que iluminan a los cerros de todo el proletariado, repartiendo semillitas en el surco del arado como un árbol de zamoras, como araguanéis prendido. Algunos oyen mi verso, pero no han puesto el oído. No desprecio la teoría, compañeros, lo que pasa. Toda ciencia es artificio frente al llanto de las masas, porque no voy a callarme. Narro desde mi ventana, las canto como las veo, porque a mí me da la gana. Tengo mi ciudadanía, no me llames extranjero. Me la dieron los chamitos en el 23 de enero. Díganme nacionalista, de ese crimen soy culpable porque mi verso es de guerra y mi lengua es como un sable. Se le entrego a Venezuela, como Cuba o Leningrado, como un llanto compartido de mi Puerto Rico atado. Libertador no ha zarado sobre un mar embravecido. Hoy tu fruto está maduro, vamos a repartirlo. ¡Arriba! ¡Aplausos! Fundación Editorial Escuela El Perro y la Rana en la Plaza Armando Reverón, donde estará Intifá, estará Secudos para la Causa, Anarquía, Arena La Rosa, Mucho Cumo, Campesinos Rap y Tiburcio. Siete de la noche, va a ser una puesta en escena bien especial, no va a ser un concierto de rap como el que normalmente han visto, sino nos estamos preparando una cosa bien bonita. Así que los esperamos por allá, Plaza Reverón, eso es entre la UNEARTES y el eje del buen vivir. Y bueno, los esperamos por allá. ¡Bravo!